bajo el manto de maría primero de abril en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén si crezó en la luz maría es el espejo que refleja fielmente esa luz maría es la más semejante a jesús la más perfecta imagen de hija de dios en cuya contemplación el padre se complace graciosamente san pablo nos dice que todos los cristianos estamos llamados a hacernos semejantes a cristo nadie más semejante a él que su propia madre luego esforzándonos en asemejarnos a maría nos estamos acercando a la semejanza con jesús la madre imprime sus rasgos en el hijo dejemos que la madre del cielo realice en nosotros esa función maternal que nos haga cada vez más semejantes a jesús por la gracia y las virtudes madre de américa latina crea conserva crecientes espacios de cercanía entre tus hijos por la fuerza del amor dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte a mí salve reina de los cielos y señora de los ángeles salve raíz salve puerta que dio paso a nuestra luz alégrate virgen gloriosa entre todas la más bella salve agraciada doncella ruega cristo por nosotras ruega por nosotros santa madre de dios acuérdate virgen santísima que jamás se ha oído decir que alguien haya acudido a ti en busca de socorro y haya quedado desamparado protégenos madre nuestra dulce madre no te alejes tuviste de nosotros no apartes ven con nosotros a todas partes y solos nunca nos dejes y ya que nos proteges tanto como verdadera madre haz que nos bendiga el padre el hijo y el espíritu santo amén dulce corazón de maría sed la salvación del alma mía dulce corazón de maría sed nuestra salvación así sea